Muy bien, Marce, seguimos con más info. En este caso hablamos de esta organización sin fines de lucros que es IUCA. IUCA, exactamente, que celebró el Día Mundial de las Socias con Desayuno de Trabajo. Así es, y bueno, y siguen hablando de todas las acciones sociales que llevan a cabo durante todo el año. Exactamente, lo vemos. Importante, ¿no? La reunión y la convocatoria que están teniendo hoy a la mañana. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que más de lo esperado, el desayuno este se hace todos los años en conmemoración al Día de las Socias, que es a nivel mundial. Fue ayer, 24 de abril, pero bueno, lo festejamos hoy lunes. Y a razón de, bueno, a nivel mundial, hace 167 años que está, ahora en mayo, nosotros vamos a cumplir 37 años acá en IUCA, acá en los Parcs. Así que bueno, esperando, hay que se sumen un par más de mujeres y desayunar. Es una forma de realizar un balance también, Marce. Sí, aparte de disfrutamos, contamos a neta, nos ponemos con proyectos, ideas, entre todo es debatir lo que se va a hacer durante todo el año. Es una forma de compartir algo más. Aparte hay mujeres de la comisión, socias, amigas, entonces eso lo hace más dinámico a que la gente vea lo que hace IUCA. Pero, ¿cuál es el trabajo? Contémoslo. Bueno, más que nada, ahora lo que estuvimos haciendo en marzo, que hace poquito entregamos un informe mensual, que la verdad que tuvo, sí, tuvo éxito. Es la primera vez que lo hicimos y una devolución favorable, porque comentamos todo lo que hicimos en el mes de marzo. El taller de elaboración de huevos de Pascua, que aproximadamente 19, 20 personas se hizo, sí, así hicieron, se hizo en dos lugares diferentes, más que nada para brindar herramientas a la mujer, a la familia, herramientas de trabajo. Y muchos la han hecho para consumo familiar y otros para vender, que eso también está bueno. Después, bueno, en la entrega de las semillas, que también se realiza, siempre así, todo lo que es ahora, para otoño, invierno, después primavera, verano, se lo entregamos al colegio Bernardino Rivadavia, del cual somos madrinas. Entonces los niños lo entiendan, lo ven en el cole y después lo llevan a sus casas. Mucha gente lo aplica y va reproduciéndose y eso también hace que la organización siga haciéndose más conocida. Sí, prontamente, o sea, tenemos un té bingo, que lo vamos a hacer, donde también concurre mucha gente, que siempre es nuestro boom. La gente conoce mucho Yuka también por nuestros famosos té bingos. ¿Hay fecha para eso? En mayo, va a ser en mayo, sí, siempre es un día domingo, así que bueno, ya vamos ahí a dar informaciones, el lugar, el horario, todo. Y también decirles que estamos con el merendero El Futuro, de Barrio Colinas, que ahí también con ellos están siempre presentes, ellos con nosotros, nosotros con ellos. Todo lo que se recibe es destinado ahí al merendero. Bien, bueno, teniendo en cuenta que son actividades sociales, por supuesto, todas, ¿no? Digo, cuesta mucho, y más que nada les pregunto, porque teniendo en cuenta que es reunión de socias o desayuno de socias, digo, ¿cuesta mucho sumar gente a la institución? Sí, y sobre todo gente joven, porque el movimiento es intergeneracional, de jóvenes a mujeres adultas y de adultas a mujeres, a nosotras. Pero lo que más cuesta en todas las miucas, más en la nuestra o en el nivel argentino, es la cantidad de jóvenes. Nosotras jóvenes somos seis, y es muy poquito, porque en este momento tendría que nutrirse más de jóvenes para que conozcan lo que es el movimiento. Y es hermosa la experiencia de estar, conocer, pero esas muchas tienen experiencia, años de estar en la institución, entonces se nutre de saber de cómo fueron nuestros inicios. Entonces, es recíproco, pero la mayor cantidad que nos faltan es pobres. Sí, porque es más... Entonces es importante la convocatoria, ¿no? Siempre sumar y de esta forma, digo, ¿cómo pueden hacernos para contactarse con ustedes? Uno dice, uno pregunta qué es, de qué se trata, qué es todo lo otro, y la verdad que es todo un trabajo voluntario, hecho a pulmón por cada una. Y como dice Ceci, se ve a corto y largo plazo, porque uno lo hace con cariño, con amor, y sin esperar nada a cambio. Pero después esos frutos se ven. Entonces, ahí es donde a uno lo llena. Decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Pero sí, invitamos a jóvenes que se quieran sumar, que quieran conocer también de qué se trata Yucca. Tenemos ahí en las redes sociales, en el Facebook, en Instagram, nos pueden seguir. Y, bueno, invitarlas también a... No, 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 lo que tiene Yucca es que estamos en diferentes países. Entonces, muchas veces nos eligen a nivel argentina y pueden conocer culturas, congresos, concilios. Entonces, eso nos hace nutrir. Yo hace 10 años tuve la posibilidad de ir a Colombia y me serví a un congreso. Y ahora, por ejemplo, disfrutar y conocer y poder brindar esas herramientas que yo aprendí hace 10 años a lo que somos y a ellas. Ellas están acostumbradas a un método tradicional. Y, bueno, es hermoso poder conocer a la institución. Muy bien. Felicitaciones a las chicas de Yucca. Ahí está. Un saludo a Matilde, que siempre está Matilde enviando todo el material. Matilde con alguien. Muy bien, Marcela. Vamos a ver cómo va a estar el clima, Sofi.